El equipo está pasando un buen momento, nos quedan dos partidos, dos finales, dos partidos muy difíciles que tenemos que seguramente ganar sí o sí, así no estamos dependiendo de nadie. Creo que uno está siempre listo para volver, para jugar, de afuera seguramente se sufre más viendo el partido, por suerte los compañeros resolvieron el partido de una muy buena manera que creo que es lo más importante. Peleamos mucho para llegar a estos partidos, a este momento, yo creo que va a ser dos finales muy importantes, como decimos, hay que tener la concentración al 100% para poder sacar un buen resultado. ¿Consideras que puede jugar motivado San Lorenzo, también Rubio Ñu, por todo lo que se está jugando usted con Guaraní? Sí, seguramente sí, pero acá va a contar solamente la motivación que tenemos nosotros, si nosotros entramos motivados como entramos todos estos últimos partidos, yo creo que un resultado positivo vamos a sacar seguro. Se están jugando en la permanencia también en la primera y creo que esa motivación para ellos va a ser jugar contra Cerro Porteño, por eso tenemos que estar atentos en todos los sentidos y sacar los tres puntos que van a ser importantes para nosotros. ¿La solididad de este equipo por dónde pasa, Víctor? Por el grupo, creo que el grupo que tenemos unido, el cuerpo técnico, todo, y creo que también lo demostraron los jugadores, el que juega, entra, da el máximo y por eso seguramente sacamos los resultados.